Despertar y pienso en ti, el sol sale, pienso en ti, al telefonear también, yo pienso en ti. Si él está, yo pienso en ti, esta noche pienso en ti, él me habla y yo siempre pienso en ti. Y yo no sé ni dónde estás, ni qué ha sido de ti, no sé más que esto a mí me desconcierte. Perdidos van por la ciudad, nuestros pasos así, tal vez se cruzarán, si tienen suerte, si suerte. Perdidos van por la ciudad, si me voy, yo pienso en ti, si regreso, pienso en ti, si la noche fue febrero, yo pienso en ti. Doy un beso, pienso en ti, algo igual, yo pienso en ti, yo duermo y pienso en ti. Y yo no sé ni dónde estás, ni qué ha sido de ti, no temas que esto a mí me desconcierte. Perdidos van por la ciudad, nuestros pasos así, tal vez se cruzarán, si tienen suerte, si suerte. Perdidos van por la ciudad, nuestros pasos así, tal vez se cruzarán, si tienen suerte. Perdidos van por la ciudad, nuestros pasos así, tal vez se cruzarán, si tienen suerte. Perdidos van por la ciudad, nuestros pasos así, tal vez se cruzarán, si tienen suerte. Perdidos dianti a los poques, todos quizás. Perdidos caros así, tal vez se cruzarán, si tienen suerte. Perdidos van por la ciudad, nuestros pasos así, tal vez se cruzarán, si te cruzarán. Gracias por ver el video.